En el día de ayer, nuestro secretario general y compañero Jerónimo Venega fue detenido sin saber el por qué, nosotros tampoco lo sabemos. Creo que todos los trabajadores rurales y la dirigencia de Huantres no sabe el por qué, no sabe cuáles son los motivos. Estamos esperando que mañana en la indagatoria podamos conocer cuáles son los motivos por los que ha sido detenido. Nosotros desde acá, desde Catamarca, repudiamos el accionar porque este es un, como dice acá atrás, en un cartel dice Venegas, es un preso político, por la razón de que no pensar igual o no estar del lado de la presidenta, creo que eso ya es para ellos el motivo para empezar a detener y a allanar a donde ellos quieran hacer. Si es por el tema, dicen, de medicamentos, en diciembre, mientras estábamos en el Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario de la Huatre en Necochea, el compañero Venegas recibe un llamado en el cual le dicen que en ese momento estaban entrando a allanar la obra social en Nosprera, en Capital Federal. El compañero Venegas les respondió que les abran las puertas porque él no tiene nada que esconder. Por eso estamos hoy sin saber cuáles son los motivos. Repudiamos enérgicamente la actitud del gobierno y de este juez que lo único que sabe hacer es recibir directivas y llevar a esta situación a compañeros en las cuales no están involucrados. Hay funcionarios nacionales y todos conocidos y conocemos todos en las cuales están ya procesados y debidamente y que andan en libertad y al compañero Venegas no le dieron ninguna explicación como para decirle el por qué se lo detiene. Por eso nosotros desde acá de Catamarca estamos viajando enseguida a Buenos Aires para mañana estar en una manifestación en apoyo al compañero porque creo que todos somos conscientes los que trabajamos en el gremio de que el compañero Venegas no tiene ninguna culpa y nunca trabajó, creo que almacenó medicamentos en la obra social. ¡Gracias!